Música Se acabaron las vacaciones, todos volvemos a clases con el objetivo de obtener las mejores calificaciones. Pero si este ciclo tienes algún problema con los cursos, debes conocer más sobre el programa académico satisfactorio, Paz. Veamos de qué se trata. Música Este jueves 13 de marzo regresamos a clases después de unas largas vacaciones, por lo cual debemos estar preparados para un año académico óptimo. Es por ello que conversamos con Juan Alfaro, director de servicios y registros académicos, quien nos cuenta sobre las novedades del progreso académico satisfactorio, Paz. Bueno, este es un nuevo esquema de trabajo que nosotros tenemos implementado en la Universidad de San Ignacio Loyola, para poder ayudar al alumno que está en algún problema de deficiencia de los cursos, un manejo de repente inadecuado de sus tiempos, de cómo acomodar sus horas de estudio, metodologías de estudio, y que pueda sacar adelante los cursos que normalmente tienen dificultad. Entonces, esa es un poco la idea de este programa. Este año, el Paz ha implementado las opciones de alumnos con vicas y tricas, por lo cual Juan Alfaro invita a los alumnos con estos problemas a asistir a las charlas y asesorías académicas. Brindarle las asesorías, las charlas, dosificarles un poco la carga académica, de modo que él pueda terminar su periodo académico con total satisfacción. Bueno, tenemos alrededor de 2.100 alumnos ingresantes nuevos y en la carrera de comunicaciones 120 alumnos. Y le damos la cordial bienvenida, por cierto. Por su parte, los alumnos nos cuentan un poco acerca de sus proyectos para este año 2014. Quedar dentro del quinto superior y tener un promedio máximo de 17 o mayor de 17. Una bonita experiencia compartir con tanta gente, sobre todo yo, que cuando vengo tan lejos. Yo soy de la ciudad de Tangna y ya pues he dado mi examen en el noviembre pasado y la agarré en primera y decidí estudiar acá. ¿Y tú? ¿Ya tienes definidas tus metas para ese nuevo ciclo? Comienza este periodo académico con esfuerzo y aspiras siempre a ser el mejor. Con cámara de Javier Redategui informó Nancy Roas para UCI TV.